Oh, weh moe, oh, weh moe, oh, weh moe, oh, weh moe. Wiii yi, bam mam mam wee. Wiii yi, bam mam mam aa. En la jungla tan imponente el león reduerme ya. En la jungla tan imponente el león reduerme ya En la aldea serenamente el león reduerme ya En la aldea serenamente el león reduerme ya ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida!